¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo ni un mango en los bolsillos y mañana tengo que parar el colegio de mis hijos. ¿Y ahora quién me podrá ayudar? Tranquilo, tranquila, no te preocupes, estoy acá para ayudarte. Si trabajas en la plataforma de italki como tutor en línea, como profesor de español, ya tienes semanas trabajando, ya tienes cierta cantidad de dinero, es importante que sepas que para poder retirar tu dinero de italki, solamente se puede hacer los días 30 y los días 15. Y además, una vez que solicitas el dinero, el dinero llegue en 9 o 10 días aproximado. Es decir, si solicitas tu dinero el día 30, va a llegar el día 10. Si solicitas el día 15, va a llegar el día 25. Entonces, dicho eso, es un punto que sí, podrás decir, ¿Por qué demora tanto tiempo? Debería llegar así rápido. Creo que en Prepli sí es así al instante, pero en italki sí son 10 días. Entonces, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, hoy estamos 3 de marzo. Si yo solicito el dinero de italki, ahora el dinero me va a llegar el 25 de marzo. Es decir, casi 20 días después. Entonces te preguntarás, Jimmy, si necesito mi dinero urgente, quiero pagar el colegio de mis hijos, quiero invitar a comer a mi mujer, o comerme un pollo a la brasa con mi mamá o mi papá, ¿qué hago? Nadie me quiere prestar dinero. Tranquilo, tranquila, no te preocupes. Entonces, italki tiene una opción que dice retirada instantánea, retirada express. Sin embargo, la retirada instantánea solamente la puedes utilizar cuando hayas tenido 3 retiros por un mismo método de pago. Es decir, para poder hacer la retirada instantánea, italki te dice que hayas retirado 3 veces utilizando un método de pago, ya sea Paypal, ya sea Payoneer, transferencia bancaria, etc. Entonces, es un problema que yo tuve cuando arranqué en mi primer mes. Porque claro, cuando arranqué, como ya te comentaba en videos anteriores, no tenía ni un mango. Entonces necesitaba cobrar de una vez para poder pagarnos las cosas, la electricidad, el internet, etc. Pero claro, no podía hacerlo porque no tenía activada la opción express porque recién estaba iniciando. Recién tenía creo que 2 retiros promedio. Encima, había hecho retiros por diferentes métodos de pago como para probar. Entonces no tenía liberada la opción de retirada express. Claro, ahora ya pasaron 4 meses y ya he hecho muchos retiros. Entonces esa opción ya la tengo activada. Pero tranquilo, tranquila, no te preocupes. Te voy a enseñar paso a paso cómo lo tienes que hacer para que puedas recibir tu dinero el mismo día. ¿Qué Jimmy? ¿El mismo día me vas a tocar el dinero? Sí. A mí, la primera vez que solicité una retirada express me llegó en menos de 24 horas. Es decir, creo que en 6 horas me llegó a Payoneer y después en 10 horas llegó a mi cuenta de banco. Promedio por ahí. Pero no fue más que un día. Pero tranquilo. Para este ejemplo, te voy a mostrar la computadora para que puedas ver el paso a paso cómo lo tienes que hacer. Y de esta manera puedas retirar tu dinero y utilizar tu dinero el día que se te pegue la gana. Así que mucha atención. Vamos a la computadora. Como puedes ver, este es el primer mensaje que yo le envié a Italki cuando quería solicitar una retirada urgente, ¿no? Un retiro express. Esto fue el 12 de noviembre. Acá le envié así. Hola, necesito retirar una retirada urgente. Pero no me aparece la opción indicada. Espero su pronta respuesta. Y Italki me respondió muy rápido, por supuesto. Me dijo, hola, Jimmy. Gracias por comunicarte con el equipo de Italki. Mi nombre es Dan y me complace... ¿Qué dice? Me complace ser de ayuda. La opción de retiro express solo está disponible tres veces de transacciones de retiros regulares exitosas aplicando el mismo método de retiro Payoneer con la misma cuenta. De acuerdo con su historial de retiros, aún no es elegible para poder enviar una solicitud de retiro rápido. Una vez que esté calificado, podrá ver la opción durante el proceso de retiro. Si tiene más preguntas o inquietudes, no duden en comunicarse con nosotros. Ok. Entonces, luego de recibir este correo, yo pensé que luego de tener tres retiros, ya podía hacer el retiro express. Ya podía solicitar el retiro instantáneo. Pero, da la casualidad que luego de tener tres retiros, aún la opción instantánea no estaba activada. Entonces, dije, algo está pasando. ¿Cómo que no va a estar activada? Si ya voy tres retiros. Ya debería estar activada. Entonces, les volví a escribir. Le dije, Italki, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me...? Eh... ¿Dónde está? Acá se mira. Mira, hola, buen día. Me dirijo a ustedes para solicitar me aparezca la opción de retiro express. Ya cuento con tres retiros y aún no me aparece. Le puse acá. Espero su pronta respuesta. Gracias. Y ahí, Italki me respondió. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el 22 de diciembre, mira. Italki me respondió el 23, un día después. Muy rápido. Y me dijo, Hola Jimmy, gracias por comunicarte con el equipo de Italki. Mi nombre es Tristán y me complace ser de ayuda. La opción de retiro express está disponible después de tres veces de transacciones de retiros regulares exitosas, aplicando el mismo método de pago PayPal o Payoneer con la misma moneda. De acuerdo con su historial de retiros, aún no es elegible para enviar una solicitud de retiro rápido. Tuviste dos retiros exitosos a través de Payoneer y uno a través de PayPal. Porque yo estaba jugando, pero quería probar con qué método de pago es mejor. Entonces, me di cuenta, con este correo recién, fíjate qué dice acá. Una vez que esté calificado, podrá ver la opción durante el proceso de retiro. Tiene más preguntas, inquietudes, no duden en comunicarse con esto. Ok. Acá recién me di cuenta que claro, tengo que tener tres retiros utilizando un solo método de pago. Ya sea PayPal, Payoneer o transferencia bancaria. En mi caso, yo tenía uno por PayPal, uno por Payoneer, uno por transferencia bancaria. Ya tenía tres. Y yo pensé que con eso, mi opción de retirar instantáneo ya iba a estar lista. Pero, como me dijo este correo, no. Tiene que ser tres veces, pero por un solo método de pago. Ok. Listo. Ahora sí, vamos a la práctica. Ok. Vamos a solicitar el retiro instantáneo. Ya lo hice una vez. Lo malo de esto es que te cobra 10 dólares para poder solicitar ese retiro. 10 dólares extras. Ok. Ahorita vamos a ir a esa parte, no se preocupe. Entonces, le vamos a dar click donde dice retirar créditos. Ok. Y acá, tengo un saldo de 281 dólares. Entonces, le vamos a retirar todo. Ok. 281.66. Le vamos a dejar 60 centavos de dólar. ¿Ya? Propina para Italki. Ok. Listo. Y acá, sí me sale. ¿Te das cuenta? Retirada normal, retirada instantánea. Pero, me sale solamente que se puede hacer por Payoneer. Porque la he utilizado 3 veces. Por Paypal no me sale porque creo que en Paypal la hice una vez o dos veces, creo. Sí, como puedes ver acá, no sale. Transferencia bancaria, tampoco sale. Solamente puedo utilizar la retirada instantánea por Payoneer. Ok. Esa parte ya la expliqué. Ok. Entonces, en tu caso, si tienes por Paypal, lo retiras por Paypal. Si la retirada instantánea ya pasaste 3 veces por cualquier método de pago, utilizas ese método de pago y te va a figurar acá. En este caso, lo vamos a hacer por Payoneer. Ok. ¿Cuál es el detalle de esto? Por ejemplo, mira, ¿qué es la retirada urgente? La retirada urgente solo está disponible a través de Payoneer o Paypal, aparte de transferencia bancaria. Las retiradas urgentes tienen un cargo por servicio de 10 dólares en crédito de Italki. Y estos créditos se deducirán del importe que haya solicitado. También se aplicarán todos los cargos por servicios normales de los proveedores de pago. Italki te enviará el dinero en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de la solicitud. La primera vez que yo solicité el dinero me llegó en un día. Como te comenté, me llegó muy rápido. Ok. Entonces, clic en siguiente. Acá, por ejemplo, te dice ¿qué es la retirada urgente? Ok. Acá otra vez te repite que te van a cobrar 10 dólares. Acá, entiendo la información anterior y autorizo a Italki deducir 10 dólares en créditos de mi cuenta de retirada para atender esta solicitud de retirada urgente. Una vez enviada esta solicitud de retirada, no se puede modificar. Ojo, atención con eso. Clic acá, clica acá, clave acá, boom, ya está. Y simplemente tengo que darle enviar. Antes de darle enviar, quiero que tengan presente algo. Sí, Italki te cobra 10 dólares y yo lo estoy retirando por Payoneer. Cuando llegue el dinero a Payoneer, Payoneer me cobra 3 dólares. En total, estaría cobrándome 13 dólares. Entonces, si deducimos o hacemos la resta 283 dólares menos 13, estaría recibiendo 270 dólares. Jimmy, pero tan caro, ¿por qué Italki me cobra? Bueno, es así, en la plataforma, te cobra 10 dólares. Dice, ah, ¿tú quieres tu dinero rápido? Ok, te cobro tanto, si quieres, depende de ti. Realmente, es la tarifa que pone Italki, ¿no? Mira, yo te recomiendo que hagas esto siempre y cuando solicites retiros arriba de 300 dólares. Porque ya, arriba de 300 dólares como que le quitas 10 y para mí 10 dólares son irrelevantes. O sea, me voy a comer un pollo con 10 dólares con mi hermana y ya está, se fueron los 10 dólares. Pero en esta ocasión le voy a regalar los 10 dólares a Italki. Simplemente para hacer esta prueba nada más, para que ustedes vean cómo se hace cómo se hace este retiro este retiro express. Ok, se los voy a regalar, se los voy a obsequiar esos 10 dólares a Italki. Recuerden que el dinero simplemente es es un pedazo de papel nada más. Ok, es irrelevante para mí, el dinero va y viene. Así que le regalamos los 10 dólares a Italki. Ok, así que por estos 10 dólares que le vamos a regalar a Italki, déjame un muy buen like, suscríbete a este canal y nada, vamos a continuar. Entonces, vamos a darle click donde dice enviar. Recuerda que no se puede modificar, una vez que envías ya fuiste, ya perdiste, ya automáticamente haz de cuenta que tus 13 dólares ya no son tuyos. Ok, entonces resaltando esa parte. Y dale, obviamente si es urgente para ti, si te vas a mudar, tienes que pagar el colegio y tus hijos, hacer esto, pagar esto, ok, retíralo, retíralo, pero sí, recomendación arriba de 300 dólares. Ok, listo. Entonces, vamos a darle donde dice enviar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Recuerda que no se puede modificar. Ok, enviar. Listo, ya está. Saldo total. Entonces, retirada pendiente y ya está. Entonces, acá como puedes ver sale, ¿no? Ahora vamos a chicar esto. Ok, listo, mira. Importa retirada, 281 dólares, comisión por retirada, papá, papá, 10 dólares, urgente, Payoneer, papá, listo. Ahora, el pago se enviará el 3, dice, entre el 3 y el 5. Ok, hoy estamos 3 de marzo, son las 5 y 50 de la tarde. La primera vez, te vuelvo a repetir, que solicité el dinero, me llegó en menos de 24, no menos, me llegó en 23 horas promedio, pero me llegó ese mismo, me sorprendí incluso. Normalmente, cuando yo hago la retirada normal, solicito el retiro y a Payoneer llega en 9 días y de Payoneer a mi cuenta en un día. Ok, pero esta vez sí me sorprendió, porque como dices que son 3 días hábiles, mira acá dice, 3 días, entre el 3 y el 5, entonces entre el 5 me debería estar llegando, pero la última vez me llegó el 4, es decir, me llegó en un día nada más, me sorprendí, me sorprendí. Así que sí, lo valió esperar 10 días para que llegue mi dinero, el que tanto he trabajado por el que tanto he sudado, 10 días sí, me parece un poco largo, pero normal, si hay flujo efectivo, no te tiene por qué afectar retirar en 10 días, en 20 días, en 30 días, ¿no? Y antes de despedirme voy a compartirles un poquito más, ¿ok? Para que ustedes más o menos vean cómo es cuando construyes una cartera de clientes, trabajando enfocado por 4 meses, 3 meses, 3 meses, ya el cuarto mes ya no, ya, porque ahora trabajo lunes a viernes, nada más, sábado y domingo ya los dedico a mí, nada más, ¿ok? Listo, entonces mira, estas son las clases que tengo más adelante, ¿ok? Y acá como puedes ver los paquetes, donde dice paquetes, son todos mis clientes, toda la gente que tiene paquetes ya son clientes míos, que toman paquetes constantemente, ¿ok? Entonces como puedes ver, acá tengo muchos paquetes, tengo como 23 activos, he tenido hasta 29 paquetes activos estudiantes que tenían conmigo, han bajado un poquito, sí, y claro, de los activos, tendré clases con unos 15 en todo el mes, pero básicamente, esta cantidad de paquetes activos es lo que me da una estabilidad económica mensual, y esta cartera de clientes de 23 personas activas es la que me tomó tres meses en construir, tres meses, ¿ok? Son estudiantes que incluso desde que arranqué siguen conmigo hasta ahora. Otra vez, recuerda, hay que construir una cartera de clientes, de eso se trata, ellos te van a dar sostenibilidad en el tiempo, te van a dar un ingreso fijo en el tiempo, y la construcción de la relación con tu cartera de clientes, a ver, para que me entiendas mejor, la construcción de tu cartera de clientes no se hace en un día, en una semana, incluso, ni siquiera en meses, incluso se hace en varios años, entonces, sí, es una de las cosas que vas a tener que ir lidiando conforme ya vas teniendo más clientes, por ejemplo, ahorita mi problema principal ya no es tanto el tema de la atracción ni de las ventas, porque esa etapa ya la pasé, ahora mi tema está y mis retos vienen, ya son retos mucho más altos, mucho más mayores, que es construir, que es consolidar a esos clientes que ya están conmigo, ese es mi reto ahora, por ejemplo, y claro, también estoy experimentando, estoy viendo cómo manejo mejor la situación, porque para mí también es una experiencia nueva, tengo cuatro meses en esto, entonces, es una experiencia que sí, es un reto para mí ahora, es un nuevo reto, construir, consolidar esa cartera de clientes, ese es el reto que yo me enfrento ahora, probablemente tú tienes un reto diferente ahorita, si estás arrancando, tu reto será en conseguir estudiantes, si ya tienes estudiantes, tal vez tu reto puede ser en que no sabes vender, entonces, depende, hay etapas, vas a ir avanzando y te vas a dar cuenta que cada nivel y cada vez que vayas ganando más dinero y más dinero o más dinero, vas a ir teniendo retos más complicados, obviamente, más dinero, pero más retos y eso creo que también es lo que hace que la vida sea divertida, que tenga sentido, ¿no? ¿ok? que sea un balance, que sea un equilibrio, más resultados, más retos, más ganancia, más retos, pero ya son retos diferentes, ¿no? entonces, depende la etapa en la que estés, ¿ok? y bueno, son las 5 y 56 de la tarde del día jueves 3 de marzo del año 2022 y voy a grabarles otro video cuando ya me llegue el dinero a Payoneer y luego a mi cuenta de banco para que vean que me llegó a mí la primera vez me llegó en 24 horas, pero espero que esta vez me llegue también en 24 horas, pero no se preocupen que voy a grabar un nuevo video y lo voy a unir con este video para que vean el paso completo, ¿ok? desde cómo se retira, cómo se hace la solicitud instantánea y cuánto tiempo demoró en llegar a Payoneer y cuánto tiempo demoró en llegar a mi cuenta de banco. Espero que sea un día como la última vez, pero igual vamos a ver. Han pasado un poco más de 8 horas desde que solicité el retiro de Italki hacia mi cuenta en Payoneer. De hecho, la notificación me llegó hoy a las 2 y 40 de la mañana. Ahora son un poco más de las 9 de la mañana, recién me acabo de despertar, así que vamos a proceder con el retiro de Payoneer a mi cuenta bancaria acá en Perú, ¿ok? Y como puedes ver, acá está la notificación 4 de marzo, vamos a darle click ahí, listo, 268 dólares, 4 de marzo, tarifa 3 dólares, ok, entonces recordemos que solicité 281 dólares y Italki se agarró 10 dólares, Payoneer se agarró 10 dólares, en total nos descontaron 13 dólares y quedaría simplemente 268, ¿ok? Listo. Jimmy, ¿pero cómo me van a descontar 13 dólares? Así es, así son las plataformas, así funciona el mundo online, ¿ok? No te preocupes, suelta, suelta, dale, propina para Italki, propina para Payoneer, ¿ok? Vamos a proceder con retiro, para retirar es muy simple, simplemente le voy a dar click donde dice retirar dinero y el procedimiento es muy simple en realidad, por ejemplo, le das click acá, acá está, imagino que tienes conectada tus cuentas, de hecho yo tengo una cuenta en dólares y tengo una cuenta en soles, que es la moneda de mi país, ahora, a mí me gustaría bajar este dinero, que son un poco más de 278, 268, me gustaría bajarlo a mi cuenta en dólares en Perú, da la casualidad que si yo lo bajo a mi cuenta en dólares en Perú, ¿cuánto era? 268, ¿verdad? Listo, como puedes ver, acá dice que la tarifa es de 10 dólares, ¿te das cuenta? Es decir, solamente me va a llegar 258 dólares, Jimmy, pero, qué asaltantes, ¿por qué cobran tanto? Otra vez, las plataformas son así, así que, Sentino, es como que la plataforma te dice, mira compare, la opción es esta, tú ves si la tomas o no, la decisión es tuya, lógicamente, en este caso no me conviene, ¿no? Si fuera más dinero tal vez de 500 dólares para arriba o 300, o 500 para arriba, probablemente sí lo retiraría en dólares a mi cuenta porque me conviene, porque parte de pagos que hago yo en línea o suscripciones que tengo lo hago en dólares, entonces me convendría, pero en este caso lo vamos a hacer con soles porque la cantidad no es muy elevada, entonces lo vamos a hacer en soles, ¿ok? El monto era 268, ¿verdad? Listo, mira, el tipo de cambio que me da es de 3.60, creo que el tipo de cambio en Perú está en 3.80, un poquito menos, bueno, entonces en total me estaría llegando 979 soles, la verdad que es muy poquito, pero no importa, no importa, luego vamos a retirar mucho más, ¿ok? Listo, a ver, descripción es opcional, vamos a ponerle acá Aitoki, ¿ok? Listo, entonces vemos que todo está conforme, cuánto es en soles, 268, tipo de cambio, ¿ok? Papá, ya está, listo, revisión, y como puedes ver, acá figura detalles de la transferencia, papá, el monto a transferir, el tipo de cambio y el monto que me va a llegar a mi cuenta de banco, ¿ok? En mi moneda, ¿no? En la moneda de Perú, entonces le damos clic donde dice transferir, ¿estás listo? ¿estás preparado? Esta es una de las cosas más emocionantes que me gustan de hacer dinero, ¿ok? Transferir, listo, esperamos que cargue y me va a pedir un código al teléfono que me va a llegar por acá, vamos a esperar, ya me llegó, bueno, el código es 60, 60, más 39, listo, entonces simplemente le doy clic donde dice enviar, le doy clic acá y automáticamente tendría que llegar a mi cuenta de banco en un par de horas nada más, recuerda que la última vez o la primera vez que yo solicité un retiro instantáneo me llegó en menos de 24 horas, así que deduzco que en esta ocasión va a ser lo mismo, pero vamos a ver, ¿ok? enviar, listo, tus fondos están en camino, va, 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 te enviaremos un correo electrónico y confirmación, a ver, vamos a revisar el correo electrónico, ¿ok? como puedes ver, este es el correo electrónico que te llega en Payoneer, vamos a darle clic ahí, fíjate que acá llegó a las, aquí no me llegó, a las 2 de la mañana, ¿ves? y me di cuenta, yo creo que me desperté a las 8, ahí recién me di cuenta, ok, acá está el monto, que llegó a Payoneer, de italki, ver los detalles de pago, etcétera, y sí, simplemente hay que esperar nada más, hay que esperar un par de horas, no se preocupen que les voy a grabar un nuevo video completando a las partes anteriores para que vean el procedimiento completo, ¿ok? y como puedes ver en tu pantalla, hoy estamos 7 de marzo del año 2021, ya han pasado un poco más de 3 días desde que solicité el dinero de Payoneer a mi cuenta bancaria en soles, y como puedes ver acaba de llegar 979 soles, la verdad que la primera vez que utilicé esta opción me llegó en menos de 24 horas, pero esta vez no sé qué pasó que se ha demorado más de lo normal, entonces la recomendación si vas a utilizar esta opción es que lo hagas un día lunes o martes, en este caso yo lo hice jueves, viernes, parece que sábado y domingo no contó, por eso es que se demoró un poco más, pero bueno, el chiste es que llegó. Así que ya sabes, esta es una de las formas en cómo tú también puedes retirar tu dinero de una manera rápida, acelerada, si te gustó este video dale un muy buen like, comparte este video con toda la gente a la que sientas que le pueda servir, suscríbete a este canal si todavía no te suscribes, si tienes dudas, preguntas de cómo ganar dinero en internet, cómo ser rentable como profesor en línea y cómo vivir desde la comodidad de tu casa sin tener que rendirle cuentas a nadie, dale click, dale click y deja un pequeño comentario acá abajo y con gusto te voy a poder responder, ¿ok? nos vemos en un próximo video.